Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como usar Nike Run Club en mi móvil para registrar mi actividad deportiva, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo está en la descripción del video. Si conoces la aplicación de Nike, seguro querrás descargarla para probarla y ponerte en forma. Si no sabes cómo utilizarla o configurarla, a continuación te enseñaremos cómo puedes utilizar esta aplicación para empezar a utilizarla en tus rutinas de entrenamiento. Esta increíble aplicación ha sido diseñada para cautivar y atrapar a las personas para que comiencen a hacer ejercicio. Esta es gratuita, así que sin ningún tipo de costos podrás realizar una variada cantidad de rutinas mientras disfrutas de un diseño de aplicación bastante intuitivo, que hace mucho mejor y más sencilla la experiencia de ingresar al mundo del deporte. Tal y como cualquier otra aplicación, esta puede encontrarse desde la tienda de aplicaciones de cualquier dispositivo con sistema Android o iOS. Para que la aplicación de Nike Run Club comience a funcionar, tendremos que haber hecho primero la configuración de seguimiento de actividad, de servicios de actividad y el registro de atributos personales. Si ya tienes todo esto, solo queda que eliges la rutina de correr en la pestaña de carrera. Selecciona el tipo de carrera que quieres realizar y presiona en comenzar. Puedes escoger carreras básicas, regulares o avanzadas. Además de que dentro de tu carrera podrás marcar objetivos de tiempo, distancia y velocidad. Además, dispones de una pestaña llamada carreras guiadas. Estas te ofrecen todos los consejos que necesitas para aprender a escuchar al cuerpo, adaptarte a un plan de entrenamiento y convertirte en tu mejor entrenador. Solo tú decides lo que agregas al plan y por lo tanto, los beneficios que tienes de él. La recomendación es que entrenes al menos durante 4 semanas para que puedas correr con comodidad y completar los entrenamientos programados mediante el uso de esta aplicación. Esto ha sido todo. En caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.